Dicho de otra forma, hemos logrado reducir la tasa de pobreza de un 40% a principio, en el año 2012, a tan solo un 23%. Y la tasa de pobreza extrema o indigencia de un 9.9%, un 10%, a tan solo un 3% a septiembre del 2018. Todo esto en tan solo 6 años de gobierno. Señoras y señores, nuestra sociedad está cambiando profundamente y para mejor. Quizás algunos de los presentes se pregunten por qué hablo de cifra de pobreza en un foro de empresarios. Pues bien, le diré que lo hago porque esas cifras han sido posibles en gran medida gracias al esfuerzo y apuesta de todos ustedes. Este progreso que hemos vivido es la muestra palpable de lo que podemos lograr juntos cuando impulsamos el país en una misma dirección. Como ha ocurrido en estos 6 años del presidente Danilo Medina. Porque si hay algo que tenemos bien claro, es que el sector privado es el motor que impulsa la economía en cualquier país del mundo. De todo el producto bruto interno en nuestro país, más del 87% corresponde a inversión y consumo del sector privado. Y son ustedes, los empresarios, los que generan el 86% de los puestos de trabajo en nuestro país. Y de hecho, quiero informarles que de ustedes, que ustedes han generado en los últimos 6 años, más del 90% de la riqueza adicional que como nación hemos añadido. Se merecen todos ustedes un fuerte aplauso de nuestra parte.